Y ahora se pone muy complicada la cosa y te pido que prestes atención porque vas a conocer los vínculos narcos de la sociedad rural y vas a conocer los vínculos narcos, pero en serio, desde adentro. Esto no te lo vamos a decir, vas a ver pruebas. Vamos a repasar archivos nuestros que vinculan todo y al final vas a terminar con mails. Escuchá, eh. Mails privados de la familia Echeverri con el narco que ahora vas a ver la descripción. Vamos a ver primero, por favor, Jorge, lo que me mostraba recién. Tavi Celis, el paño de Tavi Celis, el paño de Tavi Celis diciendo quién es, quién es Airaldi. ¿Sí? Por favor, lo que me mostraba. Ah, estamos acá atrás. Perfecto. Daniel Celis es el narcotraficante por el cual hoy está preso Sergio Barisco. Está condenado Sergio Barisco y Tavi Celis en un momento dijo, creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Barisco me quiere sacar del medio. Pero si esto pasa, contaré toda la verdad. Escuchá esto. Sociedad Anónima. Sergio Barisco, intendente de Paraná, hoy condenado por droga. Ricardo Franks era en ese momento el comisario y que después va a ser el supersecretario de Paraná. Griselda Bordeira, hoy detenida, secretaria de Seguridad de Paraná. Y el nombre más importante está abajo. Leonardo Airaldi, con el que en un ratito vas a ver los mails que se mandan los muchachos de Echeverri. Pero antes de esto vamos a escucharla a Dolores Echeverri, hablando con nosotros en Vuelta de Rosca en la radio, haciendo una aproximación al tema. ¿Por qué decís que tiene vinculación con el narcotráfico y a Airaldi y tu hermano? No, justamente. Yo en esa investigación llegué hasta un punto, por una cuestión cronológica, ¿no? O sea, ¿cuál fue el disparador? ¿Cuál? Cuando lo metí en presa a Barisco y Barisco canta. A mí, por supuesto, me llega todo el tiempo información acá en Entre Ríos. Y le dije, listo, a ti empecé a aparcar a vos, observo qué. Dije, mira vos, Airaldi tiene. La isla que comparte Hacienda con... Si yo era corrupto, yo me aterrizaba en la avioneta. Bueno. ¿En la isla que se va a pastar las vacas, las comparte con tu hermano, en serio? Peor, con las Margaritas Sociedad Anónima. No. Además, tengo los mails en la que se compruebo cómo se vincularon las dos administraciones, la de Airaldi y la de las Margaritas Sociedad Anónima, que no está partida. Se ingresa, yo me entero de eso, pero me tomo un cohete hasta cualquier juzgado y denuncio. Lo primero que quiero decir es que yo no tengo nada que ver... Ya vas a ver de qué isla hablaba Dolores Echeverry. Pero es importante saber quién es Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante en Entre Ríos. Fíjate quién es, dale. Hombres y mujeres templados y aguerridos en la confrontación con la adversidad, les hacemos saber que su conducta ejemplar nos enseña que en circunstancias penosas y desafiantes es cuando mejor se pondera la consistencia moral del hombre del campo. ¡A crecer con la ley! El jueves 12 de julio, la diputada Elisa Carrió dijo que el narcotráfico tiene a Paraná como ruta clave. Ustedes son una provincia en medio de los ríos del narcotráfico. Y Diamante, Diamante, ustedes tienen un puerto complicadísimo. Dijo que el puerto de Diamante es la gran sede. Por ejemplo, frigoríficos exportan supuestamente sábalos a Bolivia. Bolivia el fitosanitario le dice que no, que vuelva, vuelve lleno de cocaína. Pero la diputada no contó la participación del presidente de la Sociedad Rural de Diamante. Con la red de narcotráfico por la que está procesado el intendente de Paraná. La historia es así. El narco Tavis Ellis hoy está preso luego de admitir que fue el jefe de una banda que el 2 de marzo de 2016 perpetró un violento asalto a una estancia de Las Cuevas, Departamento Diamante. En esa estancia estaba la familia Tulian con varios millones de pesos esperando hacer una transacción con la familia Airaldi. O sea, del presidente de la Sociedad Rural, Leonardo Airaldi. Entonces, los delincuentes al mando de Tavis Ellis ingresaron a la estancia con armas largas y ataron a la familia Tulian y a sus peones. Luego pidieron la plata que sabían que estaba en la casa. Pero la policía llegó intempestivamente y logró atrapar a dos de los cuatro delincuentes. Curiosamente, uno de los que se escapó fue Tavis Ellis. Sin embargo, uno de los hombres de Ellis se quebró y contó que la plata iba a ser utilizada para el pago de deudas millonarias que Tavis tenía con sus proveedores de narcotráfico. ¿Y cómo sabía Celis que en esta estancia había plata? Ese mismo día, la madre del presidente de la Sociedad Rural les iba a vender a los Tulian un campo familiar por 20 millones de pesos. ¿Querés saber qué se guardó Carrió hace 20 días en Paraná? En el próximo informe te lo contamos. Diamante, usted tiene un puerto complicadísimo. Todos saben que esa zona es narcotráfico. Todos saben las vinculaciones de la Sociedad Rural con el narcotráfico. Pero ahora vas a ver los mails. En un ratito vas a ver los mails de los Echeveres con este señor al que le encontraron mil kilos de drogas en la isla que decía Dolores. Dolores dijo que la isla en la cual llevaba a pastar las vacas Leonardo Airaldi era la isla de la Margarita Sociedad Anónima. ¿Te suenan las Margaritas Sociedad Anónima? Bueno, vamos a seguir viendo las conversaciones que tenían telefónicas. Mirá, en el presente audio se puede escuchar a Grisarda Bordeira que hoy está presa secretaria de seguridad de Paraná dialogando con un masculino que sería un funcionario policial. Le dice la secretaria de seguridad, gordito Maraca su voz, yo, así su voz, el mismo Maraca de siempre. Este es el trato que tenían los muchachos, ¿no? ¿La funcionaria era? Era policía y después de seguridad. Dice, qué linda changa, linda changa, te llevaron para allá, ¿no? Vamos con el próximo. Vamos con el próximo. La changa estaban hablando de la merca, ¿eh? De la droga. Sí, no era un laburo de albañinaría. No, no, pero mirá, mirá quién aparece ahí, mirá, ¿eh? Dice, en el presente audio se puede escuchar a Grisarda Bordeira dialogando con un funcionario policial. Yo sé lo que pasó ahí. Si vos querés, te lo cuento porque él me lo contó. Ajá. Le dice... ¿Están hablando de la mexicanada esta que estaba recién? De muchos kilos de droga. Dice, me contó que todos los otros estaban ahí porque el Airaldi, ¿viste? Airaldi, le dice el funcionario policial, ¿te acordás vos? Le dice, el año pasado los allanamientos de 1.200 kilos. Ahí, cerca de la fiesta de disfraces. Porque Airaldi, aparentemente, iba a buscar las vacas y traía droga. Se ve que las barcazas de Paraguay le tiraron 1.200 kilos de droga a Airaldi en esa isla que decía Dolores Echeveres. Y lo traía, 1.200 kilos. Y le dice, ahí estaba el camioncito, el trailecito era de Airaldi. Teóricamente, Airaldi con Tulian traficaban ahí. Los paraguasos traen la falopa en la barcaza, la tiran y Airaldi con el Tulian la pasan a Rosario con la barcaza de los animales. ¿Entendés? Después hablan de los monos. Después dicen de los monos, muchachos. Estos son los narcos, en serio. Esta es la sociedad rural que va a defender Pichetto, que va a defender Bullrich. ¿Bullrich era el que combatía el narcotráfico? Y además esto es un expediente judicial, no es un trascendido de las relaciones entre ellos. No, esto es un expediente judicial, no todo lo que brilla es oro, ¿me entendés? Eso te digo, lo escuché de la boca de Tavi Celis, le dice la policía, o sea, el narco trabajaba con la policía. Ajuste de cuentas, un recupero era para pagar el descubierto que tenían en el banco y se ríen. Tenían un pequeño descubierto en el banco a Airaldi y Tulian. ¿Se entiende? Esa tandita costaba 4 millones de pesos, dicen los muchachos. ¿Preguntas hasta acá? La primera, te digo, es, recordemos a la gente, que Carrió parecería siempre estar muy cercana a la DEA. Entonces, cuando la información que Carrió marca del movimiento en los puertos, no es una información que Carrió se la contó un militante de la coalición cívica. Estos muchachos lo está siguiendo la DEA. Cuando lo sigue la DEA, por lo general, es porque hay un conflicto de carteles que no es de acá, es mucho más grande. Los negocios que están atrás de esto, solo se explican si vos tenés espalda financiera para entrar. ¿Y quién tiene espalda financiera para entrar en este país? Un productor agropecuario seguro. Señores, a mí me gustaría ver después, porque mostrar de nuevo la fotito de Pichetto defendiendo a los Echeveres, porque en un ratito vas a ver cosas tremendas. Pero vamos entrando en calor y te vamos mostrando primero quién era Hiraldy, después vas a ver las conversaciones de entrar a Hiraldy y los Echeveres. La droga, muchachos, la droga era el negocio. Después le dicen delincuente a Grabois, a Grabois le dicen delincuente. ¿Realmente quieren decir delincuente? Después de este programa se van a tener que callar la boca, me parece. Vamos a seguir viendo la estructura, quiénes eran todos estos muchachos que acabamos de verdad. El robo de los 20 millones que intentó Tavi Celis con la ayuda del presidente de la sociedad rural tuvo su origen seis meses antes. Es que en agosto de 2015 se encontró una tonelada y media de marihuana en un lugar donde se desarrolló la fiesta provincial de los disfraces. La marihuana había sido llevada en un trailer que estaba en el lugar. Y casualmente ese trailer pertenece al presidente de la sociedad rural. Pero ahora, prepárate, porque lo que vas a ver es muy impactante. Cuando se encontró el cargamento de marihuana, quien lo hizo público fue el hoy secretario de Seguridad Municipal, Ricardo Frank. Sí, estamos en una zona prácticamente deshabitada y casi detrás del predio de la fiesta donde va a desarrollarse, la fiesta de disfraces. Anda atando cabos. La madre del presidente de la sociedad rural le iba a vender un campo a los Tulián por 20 millones. El hijo de la señora le pasa el dato a Tavi Celis de que en la casa de los Tulián había mucha plata. Tavi Celis entra con tres tipos más. La policía agarra a dos. Uno de ellos cuenta que la plata era para pagar el cargamento que la banda había perdido en agosto de 2015. Ese cargamento había sido trasladado en un trailer del presidente de la sociedad rural. Justo el hijo de la señora, que sabía que en la casa de los Tulián la esperaban con 20 millones. Pero el que había encontrado la droga seis meses antes fue el secretario de Seguridad del intendente procesado por narcotráfico, Sergio Barispo. Mirá. Un procedimiento que realiza personal de robo y hurto, que nace con la posibilidad de contratación de un rodado que podría ser mal habido y finaliza con el hallazgo de gran cantidad de bultos, de marihuana. Grande la cantidad. Como compran absolutamente todo, los medios de comunicación no querían decir que Airaldi era el presidente de la sociedad rural y que ese predio era del presidente de la sociedad rural. Pero vas a ver un hecho bochornoso, porque como compran los medios, también compran la policía. A Airaldi le compró un patrullero a la policía, ¿se entiende? O sea, se ve que para poder traficar tranquilamente, el tipo le compró un patrullero a la policía. Ahora te cuento, en la causa de Airaldi, Airaldi ni aparece. ¿Lo sacaron Airaldi, muchachos? Sí, al principio hasta evitaban ponerlo a Avarisco. Mucho menos ponían a Airaldi en la investigación del narcotráfico. Mucho menos. ¿Por qué Macri dudaba tanto de ponerlo a Echeverri en su lugar? Y justamente porque tenía causas judiciales y tenía varias causas judiciales. Y él, fíjate que cuando asume en 2015, no lo nombra ministro de Agroindustria. Lo nombra recién en el 2017, después de las elecciones legislativas con llamas poder. Y después de dudarlo mucho, lo designa como ministro de Agroindustria. Aún, o sea, recuerdo las palabras de Dolores Echeverri en aquel momento. Fíjate que no es ahora que lo está diciendo. Lo viene diciendo desde aquella época que cómo Macri va a designar a un ministro con tantas causas judiciales. Y no, era su hermano. Ahí está, muchachos. Ahí está. Y la causa que tiene por la ODA activo. No vaya a ser Echeverri, ¿eh? No vaya a ser que le descubran alguna cosita de estas. Ahí está Pichetto, ¿eh? Ahí está Pichetto con los Echeverri. Ya en un ratito va a ver Pichetto. Ya sabe cuánto cobra. A través de ADN ya le dijimos cuánto cobra para que vaya tranquilo el cajero y saque las 470 lucas. Pero ahora va a saber para qué le pagamos los 470 lucas. Para defender a Echeverri. Que va a saber qué hace Echeverri con algunos amigos. Por favor, la foto, Jorge, entre Ricardo Frank y Varisco. Ah, ahí está. Bueno, Frank era el comisario en ese momento. Después fue secretario de Varisco. Pero este señor, este señor era el que aparentemente le daba la vía libre a Iraldi. Porque en una reunión que tuvo Iraldi con todos los medios de comunicación dijo Ahora vamos a comprar patrulleros para la policía para que nos custodien los campos. Para que les custodien los campos y los dejen traficar tranquilos. Ese era el tema. Muchachos, la realidad no es la realidad, ¿eh? El sistema está muy lejos de mostrarnos la realidad. Nos mienten en absolutamente todo. Nos pasan por el lado con la droga. Dicen que son sojeros. Dicen que son ganaderos. Dicen que son... Dicen que son, pero no lo son. Porque Dolores Echeverri nos dio los mails de los Echeverri con Iraldi. Y lo vamos a mostrar al último. Queremos explicarte bien, punto por punto, hacia dónde vamos. Diálogo telefónico entre Bordeira y la policía. Dale. La ex secretaria de seguridad de Sergio Varisco continuó el diálogo telefónico diciendo que Iraldi, o sea, el presidente de la sociedad rural, se quedó con una plata grande. No le pagó a los paraguayos. Y dijo que la policía de Diamante le mató 3.000 kilos. Bueno, los paraguayos se enteraron de que no era cierto y vinieron a cobrar. Iban a levantar nomás la plata y el Tulian los estaba esperando en la comisaría. No es casualidad. Lo entregaron. Y ahora que se aguante la Iraldi. Y el dato completo se los dio la Iraldi, que es pariente de Tulian. Del otro lado de la línea le preguntan a Bordeira. ¿Pero para qué hicieron tanta pantomima, armas y todo? A lo que Bordeira responde. Fueron a asaltarlo. El dato se los dio a Iraldi y con Tulian. Iban a asaltarlo al padre para pagarle a los paraguayos. Si les debe no sé cuánto. Tres, cuatro millones de pesos les debe. Ahora cobra sentido lo que publicó en su Facebook el narcotraficante Tavis Elis. Apenas fue detenido. Creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Varisco me quiere sacar del medio. Más abajo publica el nombre de los responsables de su detención. Sergio Varisco, Ricardo Frank, Griselda Bordeira y Leonardo Eiraldi. Presidente de la Sociedad Rural de Diamante. Bueno, esto es un trabajo bien en conjunto. Sí, siempre, bueno, desde la rural intentamos trabajar en conjunto con las tres policías. Diamante, usted tiene un puerto complicadísimo. Justamente ahora también se compró una lancha. Se la vamos a dar a la brigada que la compra la Sociedad Rural de Diamante. Obviamente con el aporte de todos los productores. Dame, dame, dame todo el power para que tenemos el amor. Give me, dame, dame, dame todo el poder. So I can come around to you. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos el amor. Give me, dame, dame, dame todo el poder. Un operativo. Sí, cuando era comisario. Que era una droga que venía de Paraguay. Sí. Y ese operativo estaba en una camioneta. Frank lo dice, si querés que lo escuchamos de vuelta. Estaban buscando un móvil mal habido. Sí. Le hice mal habido porque ese móvil era de Airaldi. Sí. O sea, estaba la droga en un coche de Airaldi. Sí. La toma Frank. Sí. Airaldi después, como esa droga la pierde. Sí. Vanda a chorear en una operación inmobiliaria. Exactamente. Para que recupere los que le vendieron la droga. Y la hace participar a su madre. Y la pregunta es, Frank, ¿está dentro? No está dentro. Porque ahí lo vemos entregándole. Frank salió indemne de la causa. Esto es lo increíble. A Airaldi salió indemne. Ni Airaldi, ni Frank. No, pará. No, chiste. Sí, sí, claro, claro. El único que está detenido es el intendente. Al único que... Entonces, pará, pará. A ver. La droga no se quemó, no sabemos qué pasó. Y la plata la confiscaron, porque también pasó algo. O sea, falta droga. Sí. Falta plata y hay un solo preso. Exacto. Y los otros están implicados, están fuera. Todos afuera. Algo resolvieron. El poder lo resolvió. Además, si vos ves esta situación, la comparás con cualquier operativo policial. Cuando detienen a alguien porque tiene droga o porque en su vehículo hay droga. Sí. Primero va preso y después le empiezan a preguntar cómo puede defenderse. Tiene que contratar a los mejores abogados penalistas para tratar de justificar que no tiene nada que ver. Habría que preguntarle, Macri, ¿por qué no fueron presos? Patricia Bullrich, usted que era la combatiente del narcotráfico. ¿Por qué no fue preso estos muchachos? ¿Por qué no fueron presos? ¿Por qué no fueron? Tantas prisiones preventivas que había hubieran aplicado la doctrina Irurson, muchachos. Bueno, mira. Declaración indagatoria de Luciana Ernestina Lemus, que es la novia del narcotraficante. Un día me toca el timbre Ceres. Fue en agosto de 2015, antes de la fiesta de disfraces. Me dijo que tuvo una reunión con Bordeire Frank. Yo le dije que Bordeire Frank le habían dicho que ellos sabían que venía un camión por la ruta con marihuana y ellos lo dejaban pasar si iban la mitad y mitad, o sea, los policías y los funcionarios con Air Aldi. Que Daniel tenía que guardarlo. Yo le dije a Daniel que estaba loco, que eran policías, cómo iba a hacer eso con esa gente. El camión llegó igual y era la misma mercadería que secuestraron cerca de la fiesta de disfraces. Recuerdo que lo habían trasladado en un carro del otro que quería hacer campaña en diamante, Leo Air Aldi. Los muchachos hacían campaña con guita de la merca. Macri preguntó alguna vez de dónde sacaban la plata de campaña o la sacaban de esta droga. Macri, Macri la sacó realmente barata. Y vos también, Bullrich, la sacaste realmente barata. Lo que yo no puedo entender es una sola cosa. Primero no estás en contra del narcotráfico. Eso está clarísimo que no estás en contra del narcotráfico y que te beneficias con plata de narcotráfico. Lo raro es que después vas a apoyar Echeverri. ¿Y sabes por qué te digo raro? Porque en un ratito vas a ver los mails de Echeverri con la persona que veías recién. Vamos a ver el último tape. Cuando lo agarrábamos justamente al secretario de Barisco, secretario, hipersecretario, el comisario que había sacado la droga de Air Aldi, lo agarramos afuera del municipio de noche. Nos fuimos a Paraná y hacíamos esta entrevista. Y ya te muestro los mails, dale. ¿Y el intendente estaba al tanto de esa situación? Lo que pasa es que Celia, a ver, como yo le decía, yo no participé, yo estaba en actividad. Sí, sí. En el momento de la campaña de Celia. Ah, usted era policía en ese momento. Celia hasta ese momento, cuando participa en la campaña, no tenía antecedentes por narcotráfico. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio, dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2 de los allanamientos. ¿Y por qué terminan metiéndose en un Celia, si ya sabía usted que podía estar esta persona? Celia era un militante político y se pega a la campaña de Garisco y cuando asume se generó un compromiso en base a eso. Es grave, digamos, ¿no? Pero todos sabían que era narcotraficante, digamos, ¿no? La verdad no está en mí. Yo creo que esto lo tienen que analizar los partidos políticos y tienen que empezar a tomar conciencia. Usted dice que el intendente no es narcotraficante. Si el intendente tiene relación, yo le diría que no. Es una conversación que tiene Silva. Silva creo que era de la estructura de Celia, ¿no? Sí, ajá, sí. Habla con Celia, creo, y le dice que Bordeira tenía kilos de mercadería. Me gustaría que lo aclare Bordeira. En realidad nunca se habló de kilos. Lo que se habló es de una deuda de cosas por... Mercadería. Sí, de mercadería. Por lo que yo tengo entendido, y creo que la Policía Federal tiene la referencia, ella había adquirido determinadas ropas que eran de... ¿800 mil pesos en ropa? Era un contenedor, un contenedor de entretences. ¿De ropa? De zapatos, ropa, sí. Pero no, 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 no sé si es porque yo no conozco muy bien el... Pero hablan de kilos. Sería, sería... La ropa no se vende por kilos. No, no sé si hablan de kilos. No he visto el diálogo, no lo tengo. Sí, kilos de marihuana era. Y entonces el narco le dice que consigan cheques oficiales del municipio. No sean muy ingenuos. Si uno le dice al otro que esa mercadería está manoseada... La ropa no se manosea y no quiere volver a uno a... Me gustaría que lo aclaren los involucrados. No te lo puedo aclarar porque... No te lo puedo aclarar porque... Después de tres años de intentar hacer esta comisaría, bueno, el otro día la inauguramos. Así que, bueno, muy contentos. Estamos haciéndole la comisaría flotante. Si vos esto lo contás afuera, lo contás en México, capaz que hasta no te creen. Los narcos le hacían una comisaría flotante y le daban lanchas a los policías que iban a hacer el procedimiento. Es realmente increíble. Pero lo más increíble son los mails que en segundos vas a ver. Pablo, algo para decir esto. Miguel, Vane. Mirá, solamente para recapitular, porque estamos haciendo la gran tira de vínculos. Arrancamos con Pichetto, que estaba ahí. Y la verdad, a veces pienso que cuando metemos el dedo en la saga sobre lo que gasta el Estado, algunos tendrían que reflexionar respecto de dónde vienen. Porque Pichetto, me vas a acordar a Negri, al diputado radical, Pichetto trabaja, cobra un cheque del Estado del año 85. Claro, 83. Del año 85 estaba chequeando recién y fue intendente elegido. El 83 fue concejal. Bueno, entonces desde el 83 cobra un cheque del Estado. Y la verdad, terminar, cobrando un cheque del Estado, en la tranquera de un lugar que no sabemos si ahora lo querían recuperar para hacer una base de la comisaría flotante, es bastante complejo. ¿Pues sabes que cerca de lo de este muchacho hay un mexicano que fue intendente de Cancún en Benito Juárez? En serio, esto es en serio. El tipo llegó a La Paz, donde fue Pichetto, donde están los Echeveres, y se situó al lado de la hidrovía. De la hidrovía. El tipo llegó al Banco Nación de la zona con 6 millones de dólares. Escuchá, en La Paz, ¿no? O sea, fue a Entre Ríos, va con 6 millones de dólares al Banco Nación, si quiero hacer este depósito. Con 6 millones de dólares. Hizo cancha de polo, tiene helipuerto, tiene absolutamente todo. Es una cosa tremenda. Es zona de narcos. Yo no lo tenía tan claro. Pero es zona de narcos. Se ve que los barcos, y es más, hoy me dijeron cómo trabaja el satélite. El satélite está viendo que hay barcos que reducen la velocidad, cortan la salida a satélite, y arrojan las cosas. Muchachos, esto está pasando en esta zona. Greg Martínez es este tipo que hoy está siendo investigado por la Odeactivo. Es que además una organización narco, en serio, contra las que Cambiemos no lucha, funciona de esa forma. Cambiemos todo el tiempo hizo campaña diciendo que luchaba contra las mafias. Las verdaderas mafias son los cárteres a los que no se toca, y después son los políticos cómplices, la estructura de la policía y de la justicia. Es todo ese entramado que acá aparece libre. ¿Vemos los mails? Dale. Vamos a ver los mails, dale. Vamos despacito. De las Margaritas Sociedad Anónima. ¿De quién es las Margaritas? ¿Te acordás de quién es las Margaritas, Gavane? Sí, es de la familia Echeverri. Ah, de la familia Echeverri. Bien, no quería acordar. Señor Leonardo Airaldi, dos puntos. El mail que le mandaban las Margaritas, ¿eh? Esa señora tan buena que se ve en cámara. La madre familiar, digamos, la mamá de Dolores, de Juan Diego, todas estas víctimas de Grabois, ¿eh? Grabois, el peligroso Grabois. Sí, la familia que lucha contra la transparencia, contra los delincuentes. Claro, claro. Por indicación del doctor Juan Diego Echeverri, le reenvío el correo del 29 de diciembre del año 2010, remitido por ustedes, para las Margaritas. Buen día, Alejandra. Te mando este archivo adjunto con los romaneos y en la aguja número 2, un detalle de los porcentajes que nos adeudan de la soja a la campaña anterior. Por favor, ponerse contacto cuanto antes para transferirlo a alguna copia. Mirá la relación con los narcos de los Echeverri, ¿eh? Hermosa, familia. Vamos con el otro mail, ¿le parece? Dale. Vamos, vamos con el próximo mail. El próximo mail que se mandan viene de Juan Diego Echeverri. Es el hermano de Luis Miguel, ¿no? El más chico de los Echeverri, claro. El más chico de los Echeverri, ¿vale? Perfecto. De Juan Diego Echeverri para, ¿para quién? Leonardo Airaldi. Hola, Leo, le dice, mirá vos. Se conocen. Sí, es como decir, hola, Chapu. Algún mal, ¿no? Hola, Chapu, ¿cómo estás? Che, ¿cómo van los romaneos? Te envío adjunto el modelo del presupuesto hablado. Solo falta el número de quit de ustedes. Si ese enoja es luego con la firma, mejor. Ahí está. Juan Diego Echeverri hablando con un amigo que le compra las comisarías a Frank y que traía, bueno, eran 1.200 kilos, era para consumo personal. Cualquiera puede fumarse 1.200 kilos de droga, ¿no? O sea, digo, ¿quién no tiene 1.200 kilos de droga en la casa? Muchachos, o sea, tampoco vamos a decir que es un delito. Ah, no. No, o sea, me parece que debe haber habido una fiesta de disfraces, bueno, debe haber habido 1.200 tipos, era un kilo para cada uno, bueno. Apareció. ¿Quién no se fuma un kilo de droga, digamos, en una noche, no? No, y quién además no logra ser ministro de agroindustria del Estado, presidente de la sociedad rural y aparece con su familia generando operaciones comerciales con una persona a la que le encontraron 1.300 kilos de droga. Sí, 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 una cosa tremenda. Bueno, señores.